Desde cinco siglos, los ataques del colonizador Poniendo como escudo sus sentidos Su fuerza, su latido y su valor Ahí estaba Teresa Qué grande, Teresa Parodi Yo me acuerdo cuando apareció Teresa Parodi A mí me pasaron algunas cosas Primero, como cantante que siempre fui de la puerta para adentro Porque uno es cantante, aunque no trascienda Aunque no grabe un disco Después la vida me llevó y la radio me llevó a terminar grabando un disco Yo realmente no me lo propuse Fue la radio, este mágico conductor que me trajo una vez un grupo Que me adoptó y me llevaron y vení y grabemos y hagamos Y me encontré cantando en un escenario y viste, una cosa impensada Sí, a veces pasan esas cosas La radio tiene esas cosas Encuentra gente La vida, la vida Como ahora nos pasó con Marcelo Sí, con Alejandra Con la Rabinoy Alejandra, que si alguien que la conoce está escuchando Que ponga la radio urgentemente La 1090 Pero mi vida está llena de esas enganchadas De una cosa con otra, con otra, con otra ¿Vos sabés a quién fue la primera persona a la que yo le hice una nota? En mi vida, que después por suerte la repetí varias veces A Víctor Heredia En el año 1983 Yo me estaba recibiendo de periodista Era muy jovencito Tenía 24, 25 años Y un profesor Marcelo Pérez Cotén Muy conocido periodista Que era un jovencito también en aquel momento Hoy su hija es productora en Canal 13 Después terminamos trabajando juntos en algunas cosas Nos pidió un reportaje Como que fuera para la radio Pero tenía que ser una persona fuerte Yo dije, ¿qué carajo hago? Y resulta que leo Era un domingo a la mañana Y leo que el negro Víctor Heredia Y esto lo va a pintar del cuerpo entero Como dijiste vos recién Actuaba Regresaba a la Argentina después de su exilio Y cantaba, creo que en el Odeón En el Ópera, no sé En esos teatros de ahí Una cosa espectacular No me acuerdo del teatro Mirá, fue hace muchos años Sí, claro Pero sí me acuerdo de la actitud O sea que yo me presento Con mi carnet del ciclo de la prensa Ni siquiera el carnet de periodista profesional Y aparte un pendejo de 25 años Con un miedo terrorífico Me acerco a la puerta Pero, viste, con la intención de hacer la nota Yo yo total, más decime que no Me atiende uno de producción Y me dice Me miró como diciendo Yo con un grabadorcito chiquitito Digo, mirá, la verdad Le conté la verdad Sí Me mandó un profesor A hacer una nota Y yo admiro a Víctor Heredia Claro Me dice, espera un segundo Se fue adentro A los 5 minutos bajó Nos vino a buscar Hicimos una nota en el camarín del negro Antes de que cante Para el teatro lleno Tengo las fotos por ahí dando vueltas ¿No? Que ese día No sé si ahora Pero fumaba Parisien Yo decía Yo no puedo decir que este negro Con esta voz Fume tanto Creo que dejó de fumar Bueno, qué suerte Tenía como 4 paquetes de Parisien ¿Viste? En el camarín de él Para mí fue Aparte de mi primer reportaje ¿No? Qué bueno Sí, quedé Después varias veces más Lo reporté Durante su carrera Por suerte Y siempre nos acordábamos De esa anécdota ¿No? Este Bueno Vos me querías contar Hoy alguna cosa Que tenía que ver Con las fotos del disco Claro Viste que uno puede reconocer El talento En distintas versiones Obviamente Y en distintas edades Y situaciones No hay edades Para no Es que la experiencia Te da el talento De nada No, no, no El talento Así y aparece Aparece Bueno, y así apareció Paloma Odriozola Una nena De 18 años Que saca unas fotos Que te morís Y bueno Le dije ¿Te animás a sacarme Las fotos del disco? Y es Creo que su primer trabajo Profesional Me encanta Y es muy lindo Lo que ha hecho Me encanta Sí, muy bueno Muy bueno Y bueno Así que Paloma Odriozola Que le quiero dar Todas mi gratificación Pero claro Realmente La foto De tapa Del disco Está muy buena Paula Realmente A mí mi preferida Es la de atrás La que está de media cara Atrás Que es bien mujer Esa es la que me gusta Pero bueno Me ha logrado Sacarme mis gestos Con ese gesto De admiración De compromiso De Lo que nos provoca La vida constantemente ¿No? Por suerte Por suerte Logró mi parte intimista Y musical Metida para adentro Mostró mi fuerza En esta Claro Y la otra Que es la del disco Mostra sencillamente La simpleza De lo que soy Así Exacto Simpática De la sonrisa Y bueno Que me muestra Con el alma ¿No? ¿Te gusta sonreír? ¿Sonrío? Pero digo Me gusta sonreír Me encanta Se convierte En una linda costumbre De reírse ¿No? Sí Me encanta Yo una vez Vos sabés que yo soy Un tipo de risa fácil En lo que me ha costado Lo que me ha costado Más de un llamado De atención En determinadas situaciones Que a mí me resultan Por ahí A la gente Los pone histéricos Digamos Y está todo por estallar Y yo me termino Riendo de algo ¿No? De lo que está pasando Qué bueno ¿No? Sí Totalmente Y yo leí una vez En un diario Estaba recorriendo En una radio No me acuerdo En qué programa Ni con quién Creo que era con Fabián Con Fabián Yanola Y lo recorté Yo recorto muchas cosas De los diarios Y le llevé Para que lo comentara En el programa Este Y lo terminamos Debatiendo así En la mesa ¿No? Que decía Que está demostrado Digamos Más allá De lo lindo que es Que genera La risa Genera dopamina En el cerebro Una situación de placer Este Muy linda Y además de eso Nos da lucidez Es decir que Mirá vos Te reís Te gusta Te da placer Y encima Te pone más lúcido ¿No? Es genial Es decir Por favor Fomentémoslo ¿No? Es decir Una sonrisa Hay días enteros En los que uno se cruza Y uno Con gente que está Sí Y que uno aparece Con una sonrisa Y te miran Este sorprendidos ¿Qué pasa? O contagias O lo podés contagiar Y de pronto Abriste una puerta Me ha pasado Lo más fuerte Que me ha pasado Me acuerdo Ir en el auto Y pararme en un semáforo Y darme vuelta Y mirar a un señor Que estaba con el seño Completamente Enfroncido Duro Terriblemente Y entonces yo Le regalo Una sonrisa Y le hago así Como ¿Qué pasó? Este sonreí Y de pronto Cambió el gesto De una manera Se rió Se rió Como diciendo Me descubriste En lo peor de mí Y pudiste sacarme Pero abrió el semáforo Y seguí Como si nada Y uno pudo cambiarle Ese minuto ¿No? Nada más Con una sonrisa Cambió ese minuto Está bueno Y ahora vamos a cambiar El clima También en un segundo Con la viola Si querés ponerte Los auriculares Para tener retorno Vamos a hacer un tema Y después nos vamos a despedir Como es una costumbre De este programa Yo intentando Seguirla A ella En un poquitito De un tema Hermoso De Silvio Que se llama Ojalá ¿No? No sé Si íbamos a hacer ¿Qué querías hacer? Te doy una canción Ah Te doy una canción A ver si me acuerdo De las tonos Pero con todo Ahora vas a hacer Una tuya Que se llama Camino del olvido Se llama No es de este disco Camino del olvido Es una canción Que siempre le dedico A las madres De Plaza de Mayo Cuando me canto Para ellas Qué lindo Cuanto desencuentro Cuanta muerte Y cuanto más Hago de crear Esta conciencia Que no puede descansar Lejos la mirada Muchas veces Sabe llegar Para no ver cerca Cuanta la torpeza De toda la humanidad Y cuanta vida Y cuanta vida Que creció en mi corazón Y cuanta fuerza De ponerle a mi canción Para que llegue Hasta tu oído Y no se pierda En el camino del olvido El olvido Que en la mente El dolor Ajeno Siente Si una palabra Suele a veces Estaquear Mágicos poemas En el alma De aquel que sabe escuchar Que dirán las calles Cuanto colmadas están De cien mil palabras Que se juntan A buscar la libertad Y cuanta lucha Y cuanta lucha Todavía hay que poner Y cuánto amor Y cuánto amor Dulce y amargo Hay que beber Para que llegue Hasta tu oído Y no se pierda En el camino Del olvido Y cuánta vida Que creció en mi corazón Y cuánta fuerza De ponerle A mi canción Para que llegue Hasta tu oído Y no se pierda En el camino Del olvido El olvido Que en la mente El dolor Ajeno Siente Muy bueno Excelente Me encantó Bueno